Oiga, usted es increíble lo que está pasando en las calles y bulevares de la ciudad de Puebla y de la zona metropolitana. Los ladrones, los asaltantes de transporte público, a pasajeros, a conductores de transporte público, están desatados. Hay zonas donde este delito se genera con mayor incidencia. Boulevard forjadores en la zona de La Carcaña y de ahí hacia Huejotzingo y San Martín. O bien en la zona de Finza, las autoridades tendrían que montar operativos para proteger a pasajeros y para tratar de frenar a esta ola de infelices que están despojando a las personas de sus aguinaldos, de sus quincenas, de sus teléfonos, en varios casos por día. Rubi, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. ¿Qué tal Juan Carlos? Amigos del Auditorio, muy buenas tardes. En esta ocasión te saludo desde las calles de Puebla. Y es que en las últimas horas se ha reportado un incremento de asaltos al transporte público. Te platico los detalles en la siguiente pieza. Los asaltos en el transporte público se han convertido en el pan de cada día en Puebla. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, de enero a noviembre fueron reportados 383 casos en la entidad. El 61% ocurrió en la capital poblana y la zona conurbada. Durante diciembre se ha detectado un aumento en este delito, sobre todo en unidades que circulan sobre Boulevard Forjadores en San Pedro, Cholula. Estuve platicando en la mañana con un compañero de la Ruta 12. Asaltaron aquí en el puente del periférico. Y sí es continuo de Zabaleta hacia acá y pues no, de hecho las actualidades nunca han hecho nada. A mí me asaltaron en Zabaleta de allá para acá a las 6 de la mañana. Primero te hace la parada una sola persona y ya que te detuviste, cuando sale una o dos más, ya te jalan la puerta y ya con el arma en la mano. De acuerdo con conductores afectados, el modus operandi de los zampones consiste en dividirse en grupos a la hora de abordar la unidad para no levantar sospechas, informar a sus cómplices que tan lleno va el camión e incluso señalan a los usuarios que portan dispositivos móviles, bolsas y carteras. En el momento en el que sube el resto de los maleantes, con cualquier tipo de arma, amagan al chofer y a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Suben y asaltan. Nosotros no sabemos al momento que se van a subir y los alcances de estas personas, porque a ellos lo que les interesa es llevarse lo que uno tiene, lo poco que uno lleva. Entonces a ellos no les interesa lastimar o qué sé yo, hasta matar a alguien para llevarse el dinero. Aquí en las mañanas, pues, asaltan mucho en las cómplices. Bueno, ya a cualquier hora, pues, más vigilancia. Sí, porque, pues, de hecho ahorita no. Bueno, como ves, no se ve vigilancia aquí en las calles. Uno como mujer, pues sí, ¿no? Como que, pues, nos arriesgamos más. En esta importante vía de comunicación, las unidades que se han visto más azotadas por la delincuencia son la 8, la 25 y la 14. Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando dos hombres armados abordaron una unidad del transporte público que circulaba sobre este boulevard a la altura de la 6 Norte. Los mismos pasajeros detuvieron a los delincuentes y solo así lograron recuperar sus pertenencias. Es en la noche, como 9 y media de la noche. Bueno, a mí me ha tocado como hace dos meses. Pasajes de atrás nomás le quitan celulares, o sea, carteras, o sea, lo que lleven. Más vigilancia, más seguridad. Otros puntos donde son frecuentes los asaltos al transporte público son la María y el boulevard Hermano Cerdán en la capital poblana. Realmente la inseguridad de acá es muy fuerte. Ha habido asaltos a transportes, incluso hasta a personas caminando, les han quitado el celular, les han quitado las carteras. Por lo regular viene gente ya arriba del carro y por acá se suben otros y ya es cuando asaltan. Han parado gente acá en el... han parado unidades aquí arriba del puente y ahí mismo ellos se bajan y a correr. Me imagino que ya tienen otras personas por ahí esperándolos para que se vayan. Este año, este delito incrementó un 53.7% en comparación con el año anterior y siete de cada diez robos a transporte público fueron a mano armada. Ante ello, elementos de seguridad pública del Estado, así como de la Policía Municipal de Puebla y Las Cholulas, han implementado operativos a fin de detectar a personas sospechosas e inhibir este delito, que hoy aterra a quienes hacen uso de estas unidades por necesidad. Rubi del Razo, Imagen, Noticias Puebla. Pues ahí lo tienes, Juan Carlos. Tanto conductores como pasajeros en las unidades del transporte público exigen a las autoridades a que tomen cartas en el asunto para dejar de ser víctimas de la delincuencia que azota a la entidad poblana. Juan Carlos, esta es la información. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Rubi. Haría falta un operativo de personal policíaco encubierto dentro de las unidades públicas. Haría falta un operativo donde de repente, sobre todo cuando empieza a caer la noche muy temprano, se subieran policías uniformados a las unidades retenes para revisar de repente si el pasajero en realidad no es ladrón y va armado porque sí ha aumentado peligrosamente el número de asaltos en el transporte público.